listo, listo, sigamos adelante en esta sección básicamente capturamos el nombre para el archivo listo, si se ha escrito algo y además si la longitud es mayor a cero, la podríamos dejar de esta manera en Python existe el concepto yo lo describo de la siguiente manera como equivalencia semántica uno es igual a true como cero es igual a false una cadena vacía es igual a false cualquier cadena que tenga más de cero caracteres, uno o más caracteres es igual a true entonces aquí, si esto nos da cero la longitud de la cadena entonces pasa la prueba listo ok bien, entonces como podemos renombrar un archivo en Python antes tenemos aquí validación de validación de cadena digitada por el usuario listo luego validamos si esa cadena que está en nuevo nombre es válida entonces aquí nos podemos aprovechar de ChatGVD escribamos acá a ver ¿cómo validar si una cadena de caracteres es válida para un nombre de archivo enviamos el prompt para que ChatGVD responda validar si una cadena es un nombre de archivo válido puede variar según el sistema operativo sin embargo hay algunos caracteres que generalmente no se permiten en los nombres de archivos en sistemas comunes como Windows Mac OX y Linux utilizar una lista negra de caracteres estos nombres estos caracteres no son válidos validar la longitud etcétera considerar nombres y extensiones reservadas ok básicamente esta función nos ayuda a validar si un nombre de archivo si una cadena es válida para un nombre de archivo entonces voy a copiarla necesitamos trabajar con el módulo RE el de expresiones regulares INFOR RE y esa función puede quedar como una función auxiliar utilitaria importación de express claro que no iría aquí esa importación creemos aquí un archivo de utilidades util.py pegamos el código ahí y acá en la parte superior importamos RE escribamos la documentación para esta función nombre archivo bueno nombre archivo aquí debería venir este parámetro y lo que retorna es true si es válido false en caso contrario quitemos esto tan 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 ok vale nombre archivo tan 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 perfecto perfecto ok entonces creamos aquí utilidades utilidades para escribamos aquí escribamos es nombre es nombre válido puede ser función utilitaria para validar si un nombre es válido listo un nombre de archivo entonces vemos acá from util desde importamos la función la función es nombre válido listo y es nombre válido pasamos nuevo nombre y aquí es donde viene el proceso de renombrado básicamente me voy a quedar digamos con esta parte de la cadena tengo tengo un archivo mp4 guardado en una ruta como la que se muestra a continuación listo utilizando python requiero cambiar únicamente el nombre del archivo un ejemplo podría ser dejemos tal cual así básicamente como estaba el prompt original por ahí utilizamos rename hay que importar módulos el módulo oex entonces import oex puede ir ahí y básicamente y básicamente el directorio tan 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 split eso es el directorio y luego bien entonces esta importación la quitamos acá le decimos import oex y creemos una función que se llame renombrar archivo entonces aquí vendría la ruta completa y el nuevo nombre básicamente nuevo nombre ok quizás github copilot nos dé una solución nombre válido esta la podemos quitar porque previo al renombrado se hace la validación está el renombrado voy a copiar esto aquí renombrar el archivo este es básicamente todo el código completo ok ruta actual esta es la ruta completa que vendría ruta actual dejemos aquí ruta actual entonces esto lo podemos quitar tan split ok y el nuevo nombre viene como parámetro listo listo aquí podríamos colocar un try donde se intente la operación de renombrado y si algo sale mal básicamente retornamos false y aquí retornamos true esa sería la función renombrar archivo función especializada para renombrar un archivo ok entonces nombre archivo esto lo podemos quitar estar de aquí nuevo nombre nombre inicial aquí estaría la ruta completa yo creo que de las funciones que hay aquí directorio nuevo nombre creo que con la línea anterior nombre archivo acá es nuevo nombre ok preguntamos ahora si bueno falta importar la función renombrar archivo nombre inicial aquí le pasamos la ruta completa sería esta así archivo renombrado inicialmente que nos muestre un mensaje de este tipo en la consola un texto que diga nombre de archivo invalid y aquí indiquemos caminos caminos alternativos al proceso de renombrado de archivo ok entonces creo que podríamos realizar una prueba ubicar la carpeta es esta listo este fue el último archivo que se grabó empecemos uno nuevo donde está el editor aquí voy a presionar en el botón start recording pero antes ejecutamos el el script no hay errores listo presionemos en el botón start recording grabamos al menos 10 segundos de video ok van 10 ya completaron unos 10 nos aparece el diálogo pero en el diálogo se está mostrando la ruta y el nombre del archivo básicamente la ruta completamente calificada el full path entonces voy a indicar que el nombre de ese archivo va a ser únicamente le quitamos esto decimos prueba 2023 presionamos en ok y dice archivo renombrado y este es el nuevo nombre de archivo vayamos al editor y es esto es el archivo es un archivo de 1.08 mega básicamente termina la grabación e inmediatamente a través de de esa ventana emergente podemos asignar un nuevo nombre subiré al repositorio remoto estos cambios en el siguiente video podríamos realizar algunas mejoras sobre el código escrito por ejemplo si el nombre no es válido puede solicitar puede solicitar nuevamente el archivo el nombre para el archivo ok que no es válido para el no es válido